¡Hey viajeros! Bienvenidos a Miami. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 y para el ecoturismo esto es fantástico, finalmente esa es la invitación un poco en el programa del día de hoy a decirles, bueno Miami es mucho más que shopping sin dejar de serlo, pues lo es pero estas opciones outdoor pues realmente resultan muy bien vamos a ver que nos encontramos en este Flamingo Adventures del día de hoy bueno aparentemente vamos a tomar unas ciclas para hacer un recorrido inicial bueno se hace un primer recorrido en estas ciclas que están cómodas, realmente están bonitas, fáciles de manejar el freno es hacia atrás en los pedales, no tiene frenos en el manubrio y se hace un primer recorrido en cicla, reconociendo un poco el parque 150 dólares la noche en estas habitaciones que además están en servicios de iluminación y otros por paneles solares y aunque se ve muy provocativo el Golfo de México en esta zona hay camping, hay habitaciones para hospedarse pues es un lugar en donde no se puede nadar no se puede nadar por la presencia de tiburones de caimanes y cocodrilos de hecho es el único lugar en los Estados Unidos en donde pueden vivir en estas aguas justamente las tres especies así que no es un buen lugar para nadar pero si es un muy buen lugar para hospedarse para vivir unas noches de ensueño en un lugar absolutamente tranquilo y natural bueno ahora vamos a hacer un tour en los botes hola Bueno, muy bien Vamos a ver este lugar En el que me voy a quedar Aquí en la ciudad de Miami Quiero que lo conozcan conmigo Voy a entrar a la habitación Vamos a entrar juntos Wow, qué lindo Este lugar se llama el Paddy House Miami Beach Es un sitio realmente sorprendente Absolutamente precioso Ubicado en un sector muy exclusivo De la ciudad de Miami Estamos hablando por supuesto de Miami Beach En donde la arquitectura Es muy Art Deco Por eso se caracteriza justamente Y así son sus o la mayoría de sus edificaciones Estos son hoteles restaurados Que tienen algunas décadas Pero que ustedes los ven Absolutamente maravillosos Y el Paddy House Miami Beach Pues tremenda recomendación Una habitación absolutamente cómoda Preciosa Ustedes la ven Con sus colores pastel Vamos a ver qué hay por acá Aquí nos vamos a encontrar Con la zona social Una zona de piscina Muy bello realmente Ni hablar del baño Con todos sus detalles Wow, qué bonito La verdad es un lugar En el que vamos a pasar unos días Un par de noches Muy cómodas Muy especiales En travesía Les quiero contar algo más Del Paddy House Miami Beach Bueno, Paddy House Miami Es uno de nueve hoteles De Paddy House Es el primer hotel Que existe en la costa este El Paddy House Es un tipo de hotel boutique Muchos de ellos son residencias O algo parecido a una residencia Con kitchenette Mucha gente viene acá Para pasar una semana O más Si están trabajando Por ejemplo En Miami Beach Pero también Obviamente Para vacaciones Porque estamos en la playa Obviamente El Paddy House Miami Tiene 71 habitaciones Todos son diseñados Un estilo muy Miami Digamos Pero muy excéntrico Muy arrebente Con una mezcla de vintage Con cosas modernas Para un estilo Que es muy Paddy House Para lo que el hotel Está conocido Bueno, nosotros estamos ubicados En Mid Beach Es el lugar más Realmente interesante Para alojarse hoy en día En Miami Beach Porque no tiene la locura De South Beach Con el ruido Y la fiesta Es un poquito más calmado Pero está cerca de todo Así que es bien tranquilo En esta zona Así que la próxima vez Que viene a Miami Les invito a alojarse Aquí en el Paddy House Bueno y ahora que Alcé vuelo con el dron Pues me di cuenta Que estaba muy cerca De Miami Beach O más bien De las playas De Miami Beach Que son seguramente De las más famosas Que hay en el planeta Y claro que sí Aquí me las acabo de encontrar Veanlas Ahí tienen Las playas De Miami Uno de los lugares Más bellos Icónicos Y por supuesto De mayor turismo En los Estados Unidos Este es un lugar Que visita mucha gente Miles, miles De turistas Al año Realmente En donde Pues se puede hacer Un poco de todo Ustedes pueden verlo Aquí vamos a encontrar Algunas canchas De ball y playa Por supuesto Estas casetas Que son tan famosas Que son las del personal Que cuida la playa Y por supuesto A todos los visitantes De la misma Para que no vaya a ocurrir Algún accidente Y donde la gente Además se hace fotos Y un poco de todo Está buenísimo Aquí vemos también Que se está practicando Allá al fondo Allá vemos las cometas Las podemos apreciar Algo de kai surf Porque realmente Es un viento importante El que encontramos Estamos en esta playa Por supuesto Que la gente Disfruta De la playa Son las 3 de la tarde Casi 4 de hecho Y la temperatura Está perfecta Algo más de 20 grados Centígrados Pero no insoportable La verdad Que está muy bueno Y la gente La está pasando Muy bien En la playa De Miami Beach Uno de los grandes Y muy buenos Recomendados Que podemos dejarles Hoy en Travesía De la playa La famosa avenida Lincoln Road en Miami es un lugar netamente peatonal que tiene algo más de 200 boutiques de diseñadores, una excelente selección de restaurantes y bares y un lugar en donde se puede apreciar lo mejor del arte. En este momento nos encontramos en el río Oleta que atraviesa parte de la ciudad, nos entrega este lugar maravilloso que es el Oleta Park y que hace parte de los parques naturales de la Florida, un lugar maravilloso en donde entre otras cosas se puede hacer kayaking que es lo que estamos haciendo justo en este momento, un kayak buenísimo entre manglares rojos y recordemos que el manglar es una especie importantísima para el planeta, es un ecosistema fundamental que nos protege de algunas situaciones naturales que pueden ser complicadas pero que definitivamente es maravilloso para la vista así que un muy buen plan es venir al Oleta Park muy cerca de Miami porque realmente estamos en pleno corazón de hecho y esa es un poco la idea de este programa, mostrarles que Miami es mucho más que malls y bueno, buenísimo hacer shopping, yo soy un amante del shopping pero estos planes outdoor pues se vienen muy bien, son absolutamente espectaculares para todo el tema de ecoturismo, naturaleza y todo lo que la gente quiere hacer por fuera de las moles de cemento así que bueno, continuamos en travesía, les dejo esta maravilla de plan Oleta Park Miren que suerte lo que nos encontramos aquí en Oleta Park, naturaleza al 100% wow, que lindo bueno y este es un muy buen plan para terminar la mañana realmente, venir a Oleta Park y llegar en los kayaks hasta este tipo de playas absolutamente privadas, fantásticas, magníficas y hombre, vale la pena mucho para la gente que quiere recorrer Miami y hacer algo distinto pues Oleta Park es una gran opción, recorren el lugar, recorren el parque de manglares, reconocen el ecosistema los guías les van dando todos los tips que necesitan saber para admirar y querer y apropiarse del ecosistema de manglar y bueno, con estas imágenes los dejo un poquito para que se diviertan, para que se antojen de venir a Oleta Park cuando vengan a disfrutar de la ciudad de Miami Aventura Mall es el mejor centro comercial para las compras en el estado de Florida tiene más de 300 tiendas, 5 tiendas por departamento, más de 50 opciones gastronómicas tiene todas las marcas de moda, una buena mezcla de marca de lujo, las marcas más accesibles tiene tiendas por departamento como Nordstrom, Bloomingdale's y Macy's y mucho, mucho más Aventura Mall tiene algo para todos los visitantes tenemos un programa de beneficios para los visitantes que se llama Aventura Mall Rewards que es una cuponera que tiene más de 90 tiendas y restaurantes ofreciendo beneficios para los visitantes y es gratis en nuestro concierge Bueno y siempre que llego a Miami pues la verdad es que termino en Wynwood Wall en el distrito de arte más específicamente porque esto es una cosa absolutamente maravillosa que vale la pena recorrerla una y otra y otra y ojalá otra vez cuantas veces sea posible y cuantas veces sea necesario siempre es absolutamente sorprendente los murales, los grafitis, los colores, el realismo es una cosa que es fantástica que atrae a cientos de miles de turistas al año y que la verdad recorrerlo todo se nos van unas 4 o 5 horas tranquilo, despacio muy buenos lugares donde tomar un almuerzo, donde tomar un cóctel, una cena, pues ni hablar eventos todo el tiempo la verdad que de día o de noche es una experiencia única, maravillosa y pues cuando se venga a Miami siempre he dicho si uno tuviera solamente un día para venir a Miami hay que venir acá este es el lugar que hay que recorrer, que hay que conocer y que hay que vivir continuamos en Travesía la verdad que hay que ver Pues bien, este es el Museo de Historia de Miami, la verdad que resulta bien interesante porque no es un museo cualquiera ni es un museo aburrido, hay que decirlo, es un museo muy interactivo, es un museo que cuenta la historia de los algo más de mil años de los humanos en esta región. Y hombre, cuando la gente recorre Miami, muchas veces nos quedamos en lo básico, muchas veces vamos a los mismos lugares, pero pocas veces nos damos a la tarea de entender o de descubrir de dónde vienen sitios tan interesantes y cuál ha sido la historia de la cultura y del asentamiento humano en un lugar tan interesante como Miami. Así que les sugiero darse un recorrido por el Museo de Historia de Miami, descubrirlo, disfrutarlo y compartirlo, esa es la idea. Vamos a seguir descubriendo cosas históricas de Miami. Este es el museo más antiguo del condado de Miami-Dade. Este año estamos celebrando 80 años de estar como una institución, 40 años de estar en este local específico. Nosotros tenemos hasta 10 mil años de la historia del sur de la Florida en este edificio solamente, eso incluye documentos, artefactos, huesos, diferentes cosas que puedes encontrar de las diferentes ciudades del condado de Miami-Dade. Y en el otro edificio tenemos exhibiciones viajeras, que en este momento tenemos una que se llama Great Iron Glory, que tiene la historia del Hall of Fame de fútbol americano. Para entrar al museo cuesta $10 para los adultos, $8 para estudiantes y personas mayores, y para los niños de 12 años al menos es gratis. A los turistas les encanta mucho nuestra exhibición permanente, les cuenta mucho de lo que es la historia del área, mucha gente ve a Miami como un lugar turístico, a lo que entran al museo y ven la historia y las diferentes personas y las culturas que han creado la ciudad, les interesa mucho ver esos tipos de artefactos. Los primeros en llegar a Miami fueron Vicente Pinzón y Américo Vespucio en 1498. La zona estuvo habitada por miles de años por tribus indias. La construcción del ferrocarril en 1896 atrajo a Miami a trabajadores de toda la Florida. El 28 de julio de 1896 es la fecha de fundación de Miami cuando un grupo de ciudadanos se reúne para nombrar a sus gobernantes. Hoy en día Miami es un importantísimo centro financiero, comercial y de servicios turísticos. La ciudad de Miami de los lugares más visitados en Miami por la espectacularidad de su jungla y de su parque de aves y de animales. La verdad es bellísimo, es un lugar en donde se han rescatado especies que han sido maltratadas, se traen a este lugar, se les da una mejor vida y a las que se pueden regresar a sus ecosistemas pues se les regresa, pero la verdad es la minoría de los casos, así que en este lugar nos vamos a encontrar con animales fantásticos, vamos a aprender de ellos, se hace un recorrido que es muy interesante, hay diferentes costos de entrada dependiendo de lo que uno quiera hacer, porque además el parque ofrece otras actividades ajenas un poco al tema de los animales, en donde van a encontrar aventura, adrenalina, la verdad un poco de todo, está muy 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 atractivo, vamos a terminar con uno de los top, que es ir a conocer a los lemures, una especie bellísima, endémica de la isla de Madagascar, pero aquí vamos a poder disfrutar con ella un rato muy agradable, y aquí nos hemos encontrado en este lugar con guacamayas, con algunas aves exóticas, con chigüiros que muchos los conocemos en Colombia, así que bueno, vamos a continuar en travesía desde Miami, esta vez en un recorrido muy outdoor, muy bello, muy especial, por supuesto gracias a la oficina de turismo de Miami que nos ha traído hasta este lugar, y a toda la gente que se ha involucrado en traer a un equipo de periodistas de diferentes lugares del mundo, continuamos en travesía. Todos los animales les encanta esto, uno los consiente, que rico, que buena la pasamos, unos chigüiros. Estos son los lemures, quiero contarles que nos encontramos en Jungle Island, y en la experiencia con lemures es una de las muy bonitas cosas que uno puede venir a vivir en este lugar, decir que los lemures son endémicos de la isla de Madagascar, hay aproximadamente 250 mil, o sea un cuarto de millón de ejemplares aún, aquí tenemos algunos que son muy sociables, muy divertidos. Es importante recordar que hace algo así como unos 2 mil años más o menos, los lemures tuvieron una evolución muy interesante, y en esa evolución ellos llegaban a ser tan grandes como un gorila macho, ese era el tamaño de ellos, pero ahora, pues bueno, ustedes los ven, son mucho más chiquititos, son absolutamente preciosos, sociables, amigables, se les relaciona mucho con los primates, aunque la verdad eso es una evolución genética un poco discutida, no se sabe exactamente si es así, así que vamos a jugar un poco con ellos, a socializar con ellos, y a invitarlos a que vengan a vivir esta aventura maravillosa, preciosa, véanlos, ahí están, en Jungle Island. ¡Hey, amigo! Bueno, y es el momento de un poco de aventura, y sí que la vamos a vivir aquí en el Superflight, nos encontramos aún en Jungle Island, y es una muy buena forma de experimentar un poco de adrenalina, vamos a tener un vuelo controlado, en unas aspas gigantes, de algo así de unos 2 minutos, vamos a ver qué podemos hacer, no estoy muy seguro, seguro que no, no voy a estar muy hábil, pero lo vamos a intentar, así que estoy muy emocionado con esto que viene en travesía, Jungle Island en Superflight, no lo olviden, Miami Outdoor también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y desde el resort Miccosukee, en el sur de la Florida, muy cerca a Miami, de hecho, pues quiero despedir este video, este programa, agradeciendo por supuesto a toda la oficina de turismo, que la verdad se portaron absolutamente de lujo, no solamente conmigo, sino con el muy buen equipo de periodistas que trajeron de diferentes lugares del planeta, y con seguridad que vamos a entregar cada uno un contenido muy honesto y muy agradecido, porque fue un tour bellísimo, nos desplazamos y conocimos una Miami distinta, una Florida distinta y un sur de la Florida que realmente nos sorprendió, así que bueno, vale la pena venir y vivir esta experiencia para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, si les gusta el ecoturismo, aquí les dejamos un par de buenos recomendados para que se queden en nuestro canal Travesía TV, viendo lo mejor del contenido de viajes y turismo por Colombia y por el mundo, no olviden suscribirse, darle manita, activar la campanita, bueno, todos los juguetes, para estar siempre atentos a lo que es Travesía, nos vemos en el próximo programa, chao. El Hotel Miccosukee Resort & Gaming es una de las mejores opciones de hospedaje y entretenimiento en Miami, cuenta con áreas para toda la familia destacando el área de juegos de máquinas y bingo las 24 horas, es una tremenda forma de terminar con altura un viaje a la ciudad del sol. El Hotel Miccosukee Resort & Gaming